¿Cómo están? Yo soy Di Arnaudo, esto es Voice Factory TV y adivinen a quién tenemos como invitados. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Suárez, ¿cómo estáis? Él es modelo de Andrew Christian, que es una de las marcas de Voice Factory y además hace películas para adultos. Teniendo en cuenta que eres modelo de ropa interior, actor porno, creo que lo ideal sería que la entrevista fuera como que en ropa interior. ¿Qué opinas? Hombre, pues por mí genial porque es que es mi salsa, así que... Va, hagámoslo, venga. Y pues bueno, ahora sí empieza la cosa. Mejor, ¿no? ¿Cómo es que empezaste en este rollo de modelaje, de la actuada para adultos? Haciendo películas con mujeres. La primera película que hice, la hice por ejemplo hoy con la madre de mi hijo y al día siguiente la hice con un chico. No, mentira, con dos. Y al día siguiente fue la madre de mi hijo, yo y un amigo. ¿Qué tal? ¿Para ti qué es lo más difícil de hacer una película corta? El estar pensando en el resultado final. Yo siempre estoy preocupado en el cómo me ve la gente. ¿Cuántas has hecho? ¿Sí? ¿En serio? He hecho más de 100. No, sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Mis seguidores son por lo que yo brigo, ¿no? Estoy ahí pendiente de ellos, igual que ellos de mí, las redes sociales y al fin y al cabo de esto lo hago por ellos. ¿Qué es lo más bonito que te ha hecho un fano? O bueno, tal vez no bonito de, ah, qué lindo, pero lo que más te haya llenado. Pues hombre, a ver, hay fans que te hacen dibujos, eso me gusta mucho, ¿no? Oye, veo que tienes varios tatuajes. Sí, tengo bastantes. Pero son simplemente diseños que te gustan o sí tienen un significado importante. Todos, todos tienen un significado. Y dentro del significado que le quieras dar, pues le buscas un diseño que te quede bien o que te quede bonito. Cuéntanos el de uno. ¿Cuál es el que más te guste? Para mí, uno de los más importantes es el de la espalda. ¿Ves? Aquí pone Eric encima. Es Andrea Suárez. Ah, sí. Es el nombre de mis perros. ¡Qué padre! O sea, que amas a tus perros. Sí. ¿Eres para animal y todo este asunto? ¿O simplemente eres... No soy... Tom Novería. O sea, yo los quiero, son mi familia y demás, pero no soy de aquellos que están siendo detrás de los temas de esto. ¿Esta es tu primera vez que vienes al DF a la Ciudad de México? ¿Y qué hijas te gustan o qué te gustan? No sabes que todo era como más viejo. Es así como nos lo piensan, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aquí en México me he dado cuenta de que hay unos edificios súper grandes. La ciudad me encanta. Lo poco que he visto, porque ha sido muy poco, me gusta mucho. Y la gente, ¿qué tal? ¿Cómo es contigo? Y la gente genial. Por favor, me han hecho que me gusten. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas. Vale, seguramente nos te han preguntado en otra ocasión. ¿No? ¿Qué tal son las más tontas, pero es para que conozcamos un poquito? A ver, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? Eh... Coco y pizza. O pistacho. ¿Qué caricatura verías cuando eras niño? ¿Caricatura que dibujas animados? ¿Dibujas animados? ¿Dragon Ball? Dragon Ball, sí. Me gustaba mucho el Doraemon, aunque bueno, no sé si es tan... De cuando era tan pequeño, pero sí me gustaba. No, ya éramos un poquito más de... ¿Así, no? Sí. Es que deben saber que tenemos la misma edad. ¿Tu película de Disney favorita y por qué? El Relevant. Cuando era pequeño, la vi tantas veces en Canaño Viva. Que solo recuerda más que el hecho de abonar y además que la película es genial, ¿no? Si yo llegara como fan y te dijera, te tengo un regalo, ábrelo, está aquí. Y es exactamente lo que tú quieres, lo que te gustaría. ¿Qué sería? Algo que esa persona lo haya hecho con su propia mano. Ahora quiero jugar algo contigo. Siempre estoy al tiempo de que alguien me sorprenda. Seguramente sí. Sí. Seguramente sí, porque de entrada para esto voy a invitar a alguien que ya conocen porque he salido en otros videos conmigo. Ella es mi roomie. Y ella es Débora. Chata. Hola. Este juego se llama The Five Second Rule Game. Débora tiene preparadas varias preguntas. Vamos a hacer unas preguntas uno a uno. Tienes cinco segundos para contestar. Cuando la contestes... Tocas el timbre. Para que se pare el timbre. Si lo haces antes de cinco segundos, tienes un punto. Evia aparte tiene un cronómetro. Si ese cronómetro llega a cinco, ella toca la campanilla. Y si la toca antes que tú, te perdieron. Perdiste. Vale. G. Menciona tres personajes de Disney. Timón, Pumbas, Simba. Tres superhéroes de Marvel. Spider-Man, Superman y Batman. ¿Sobre ello? ¿Todo? ¿No? Spider-Man, sí. Los otros no. No. Dime tres cosas que comúnmente causan alergia. Ácaros, polen, tierra. ¿Tierra? ¿No? ¿Qué crees de la tierra a la alergia? Es que yo se lo jugó el polvo. Fue... Vale. Y tradujé mal. Y tradujé mal. Tres cosas que gritas en la cama. Oh, sí. Daba más fuerte, daba con el culo. Bien. Dos segundos. Perfecto. ¿Mirán? Ahí no tenés mi terreno. Tres famosas con el nombre de Jennifer. Jennifer Lawrence, Jennifer Hudson, Jennifer Love Hewitt. Tres personajes de los Looney Tunes. El Pájaro Loco. No, el Pájaro Loco. No. Quédate. El Piolín. Ajá. La Abuela. Y el Pato Lucas. Viste 13 segundos. Bueno, igual. Tres canciones con la palabra Love en el título. Love is in the air. Love me. Love who? Tres cosas que te gusten de G. Pues que es muy simpático, es muy guapo y tiene un culo. ¿Mirás? Tres músculos del cuerpo humano. Bíceps, tríceps, cuadríceps. Tres huesos del cuerpo humano. El femoral, la clavícula y la calavera. O sea, la spa. Ya está toda entera. Ay, por un segundo. Y yo seis. Tres comidas que lleven huevo. Híjole. Huevos toreados. ¿Existe toreados? ¿Existe toreados? No, son chiles toreados. Huevos revueltos. Huevos estrellados. Tortilla española. Y tortilla española. Huevos fritos. Es que... Ah, es que son huevos estrellados. Es que son huevos estrellados. Ah, en dónde. Aquí tres nombres de bebidas alcohólicas. Vodka, ginebra y whisky. Tres marcas de condones. Psico, Trojan y Condorcenechal. Tres juguetes sexuales. Un consolador, un amigo graduador y un coquín. Tres videojuegos de pelea. Smash Brothers, Street Fighter, King of Fighters. Tres películas de Leonardo DiCaprio. ¿DiDani? Eh... Hostia, puta tía. Le da bien, cabrío. Tres palabras con Che. Chela, chupar y champiñón. Híjole, qué horrible combinación. Es que aparte aquí champiñón también se le puede decir al peño. Bueno, pues me parece que te va a peñar. Chela, chupas al champiñón. Tres reptiles. Un cocodrilo, un labarto y una serpiente. Ay... Tres tipos de calzado. Zapato, tenis y patato. Tres palabras que rimen con acostón. Pollón, mamón y felador. No, cabrón. Tres cosas a las que le pones chile. Tres... Y el mexicano. Quesadilla. No, no, dígate. Memela. ¿Cómo te quieres decir que es una mera? Memela. Tres alimentos que comes con cuchara. Sopa, yogur y... Y... Joder, soy tonto. Ay, no. Yufla. Estimado público. Y el ganador es... G. Lo siento mucho. Voy a jugar fuego. Y aparte ahora la gente también conoce otra faceta de ti. Digo, la faceta. Borrame vuestra mente, por favor. Y quédense con lo que sí. Ahora le agradecemos a Adri que nos ayudó un poquito con el juego. Un agradecimiento especial a Andrés Suárez que nos dejó un ratito de su tiempo. Muchas gracias. De sus risas. Muchas gracias, de verdad. Sí, genial los dos. Aquí buena pareja. ¿Verdad que sí? Adiós. Bueno, eso fue todo. Yo soy G. Arnauda. Nos vemos la próxima en Voice Factory TV. Les mando un beso o dos. Bye.